Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Kirby Pesadilla en Dreamland. Ya estamos en el nivel 4, el jardín de las uvas y vamos a comenzar. En el anterior capítulo no fue una batalla contra un jefe, sino contra dos, simultáneamente. Mr. Shine, el sol creo, Sr. Bride Johnson, el sol y Sr. Radiante, la luna. Creo yo, o será al revés. Bueno, no importa, con el super salto los he vencido. Y como ven, como recién acabo de comenzar, como ya volví a comenzar, como recién abrí el juego, vuelve con sin poder y con dos vidas. Y sin más que decir, vamos a continuar. Y listo, tenemos el poder del fuego. Esperamos. Uy, y por cierto, como notan, los enemigos se presentan con diferentes colores. Perdimos el poder del fuego. Y ganamos el poder del láser. Entra ya. Salta, salto. No, ese no lo necesito. Bueno, no era lo que tenía en mente, pero bueno. Voy a deshacerme la espada, ya verán por qué. Así es. Para tener el ovni. Y poder disparar unos rayos bien chetos. ¡Olé! ¡Ups! Bueno. Hemos perdido... Bueno, no hemos absorbido ni... Eliminamos la pelota. Y aquí hay un secreto. Que en Kill Biz Adventure no lo hice... No lo vi... Cuando lo grababa. Y es este. Y listo. Ese poder del ovni es una chetada. Que no veas. Es una chetada. Ya vieron el por qué es una chetada. Bueno. Bueno. Perdimos el tornado. Digo, perdimos el ovni. Y era el poder más cheto, pero bueno. El tornado también tiene sus virtudes. Vamos a ver si llegamos al uno. ¡Sí! ¡Eso es! Bueno. Al menos nos quedamos con un poder... Permanente. O algo por el estilo. Un poder que no se pierde cuando... Después de salir de un nivel. Después de salir de un nivel. Quiero decir, porque permanente, permanente no es. Uno puede quitar con... Pulsando select. O siendo golpeado por un enemigo. Y ahora vamos al tenis bomba. Y ahora vamos al tenis bomba. ¿Aún sigue en nivel uno? Bueno. Hay que calcular muy bien para poder darle. Ahora. El problema... El problema... Bueno. No sé en qué dirección darle. El amarillo fuera. ¡Fuera! ¡Uy! Bueno. Toma. Vamos. ¡Uy! ¡Eso está! ¡El rojo fuera! ¡Uy! ¡Casi! ¡Ups! Bueno. Segundo lugar. No siempre se puede lograr... El primero. Y listo. Ya estamos acá. Y ahora vamos al... Nivel 2. Yo pensaba poder... No sé. Ir al... Terminar en primer lugar. Pero bueno. No pasa nada. No es el fin del mundo. Igual. Cuando ya empieza... Va a comenzar esa... Esa partida... Me quedaré sin poder y... Con dos vidas. Así que no es mucho de lo que me pierda. ¡Uy! ¡Ups! Bueno. Yo pensé que... Al menos se podía sostener. Pero bueno. Lo curioso es que los Bombi Bros... No... No dan... Ni quiera el poder del Cataplum. ¡Ups! Me lo cargué sin querer queriendo. Al fuego. Vamos. Ven. Y listo. Perfecto. ¡Ups! ¡Ups! Bueno. Vamos a mirar por acá. Eso no se... Aquí mirando, mirando, mirando. Explorando. A ver. Por si acaso... No hagan algún secreto. Pueda que no me acuerde. Pueda que me acuerde de los secretos, pero pueda que no. Así que... Bueno. A seguir. Vámonos. Flotando. Flotando. Y... Entramos. Y listo. Destruimos a los Bombi Bros Jr. Y aquí aparece... Esos bloques están solamente para ser destruidos. Para así calmar nuestras ansiedades destructivas. Y tenemos un vasito mate. Que le queda como al niño, al niño al dedo, aunque no de manera exagerada. Porque eso, eso sí es exagerado, porque solamente perdí una o dos barras de vida. Bueno. De recuperar no recupera tanto, pero bueno. Vamos a ver. Bueno, vamos a la sombrilla. Vamos por la sombrilla. Uy. Pero mira ese combo. Ah, la sombrilla no me protege Qué mal Pero bueno Enfrentarme a ese par No es tarea sencilla Me loco A ese paso me van a matar Ups Bueno, perdí una vida Eso es malo Los pompibros Estos sujetos sí que Si está en un solo lado Puede ser fácil Uy, vaya Toma Pasamos a nada de morir Y listo Uy, casi, casi, casi Wow, genial Genial Tan cerca Tan cerca Tan cerca y tan lejos Uy, eso estuvo cerca Vaya, vaya Qué rápido son Y listo Y listo Tenemos el poder del cataplum Y... ¡Buen combo! Usamos una explosión Y ganamos otra Un poder de explosión El cataplum ¡Perfecto! Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay? Duelo de samuráis En el de... En el... En el... Bueno Eso requiere mucho... Requieren reflejos Y ahora Vamos al nivel 3 Bueno Hay dos formas de deshacerse de... Un poder O... En el... En el... En el caso de la explosión O gastándomelo O... 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 O deshaciendo... O como lo hago con todos Con... Con... Absolutamente Usar select Para deshacerme un poder Vaya Tenemos una vida Una de las vidas que perdí De lujo Y ahora sí Entramos Pulse Bueno Vámonos Por acá Por arriba Por arriba Que la... Que la... Que el viento nos lleve Vamos por acá Y... Ya hemos... Descubierto otro secreto Y hemos abierto el museo Y ahora sí Uy... Si eso está... La corriente está bien... Fuerte... Fuerte... Está bien fuerte la corriente Podría haberme ganado el poder Pero bueno Bueno Tenemos el... El... El poder explosivo Y nos vamos a la estrella remolque Hmm... Si que había mucha turbulencia Y ahora vamos Con... El poder del lacer Bueno Y... Llegamos Bueno Se supone que hundió el boton A Pero bueno No pasa nada Porque lo vamos a hacer En el próximo capítulo Y eso es todo No se olviden de darle like Si les ha gustado este video Tampoco se les olviden de suscribirse Si todavía no lo están Y tampoco se les olviden de activar la campanita Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A... Y... 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 Hasta luego Hasta luego Y... Y...